Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un recorrieron las empinadas calles de la emblemática ciudad de Olinda. Lo hicieron junto con unos 80 gigantes de casi 4 metros de altura, como ellos, que desfilaron por las laderas de esta ciudad con cerca de 500 años de historia. Aunque la lluvia atrasó el tradicional desfile de carnaval, esto no desanimó a una multitud que no paró de vibrar con los músicos y bailarines de Maracatú y Frebo. El artista plástico Leandro Castro fue el creador de la alegoría de Kim Jong-un y uno de los encargados de sellar la paz entre Estados Unidos y Corea del Norte en el carnaval de Olinda, ciudad declarada Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad. Hemos tenido como propósito materializar en forma de gigantes, ídolos y personas en el contexto histórico puntual, no solo de Brasil, sino del mundo. Entonces eso permite encuentros inocitados como de Kim Jong-un y Trump, mostrando que aquí en Brasil todo termina en paz y propiamente en Pernambuco, en Frebo. A la tradicional cita que se repite cada lunes de carnaval, tampoco faltaron las estrellas musicales, políticos y los protagonistas de las investigaciones de la operación anticorrupción Lava Jato, como el juez Sergio Moro. La versión gigante del fallecido Michael Jackson volvió a aparecer por Olinda, donde también estuvieron The Beatles y una embarazada Ivette Sangalo, una de las mayores cantantes de Brasil y considerada como la reina de la Shea. Al ritmo de las trompetas también bailaron por las calles de la histórica ciudad una gigantada Frida Kahlo y el ídolo Neymar, entre otros.